Pocas veces el país llega al 9 de septiembre con tantos motivos para reflexionar. Hoy, en el Día Nacional de los Derechos Humanos, animo a los colombianos a pensar desde la tolerancia y el respeto a la vida. Como les dije en las palabras de posesión, este es un momento en que la incertidumbre invade la vida de la mayoría de la población. Es lamentable que en varias regiones del país, los grupos armados organizados y otras estructuras criminales se empeñan en cubrir nuestra tierra de sangre con masacres, desplazamientos, ataques y agresiones contra la población civil y contra los defensores y defensoras de los derechos humanos y los líderes y lideresas sociales. Esta inaceptable situación nos lleva a hacer un llamado para que todas las autoridades redoblen esfuerzos en el propósito de cumplir el artículo segundo de la Constitución Nacional que ordena la protección a la vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades de todos los residentes en Colombia. Ese es mi llamado hoy. Coincido plenamente con todos los ordenamientos internacionales que definen el derecho a la vida como derecho fundamental. Si en Colombia no respetamos la vida, todos los demás esfuerzos serán en vano. Hoy estaré con el gobernador de Córdoba participando en el lanzamiento de la Política Pública Departamental de Derechos Humanos y Paz. Iré en misión humanitaria a los municipios de Puerto Libertador y San José Duré, donde escucharé a los líderes y lideresas sociales. ¡Gracias!